Música No te vayas de mi lado Quieres una pena mía Música Solillo me encendería Cantar estas basticiones Solillo me encendería Encontramos el amor Que en mi cabeza tenía Quieres parejor a nadie Música Un día trajé una vez De una hermosa cabellita Y la mata me decía Y arranqué mi habitación Que me arroba mi alegría Yo te tengo que romper Guitarrita, guitarrita Yo te tengo que romper Y en la puerta de mi novia Y se te corta bien Y se te corta bien Vámonos La que se me encenderá Que no va a la despedida La que se me encenderá 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 Y otra se queda soltera Y otra se queda soltera Y otra se queda soltera Allá va la despedida La que se me encenderá 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 La que se me encenderá